hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión traigo una reparación de este frigorífico que bueno es de mi madre lleva muchos años parado y el técnico le había dicho de qué tenía una avería en la placa que valía más repararlo que tal y tal cual bueno yo he estado checando la placa que está justo aquí arriba en favor ahora voy a dejar aquí la descripción voy a poner una fotito ahora con la marque modelo lo tiene lleno de tape porque no lo usa y la tapa está aquí dentro que va a presión simplemente se tira se levanta de aquí de arriba una pestaña de aquí y sale a presión y yo he estado comprobando de que estuvo el relé y funcionaba todo el motor se calentaba el serpentín de aquí atrás se calentaba vale que tiene que calentarse este serpentín y lo único que ocurría era que aquí arriba en esta parte porque es combo como ves aquí en esta parte no enfriaba estaba a temperatura ambiente y aquí sí bueno esta etapa la he quitado porque esto va adelante esto va aquí delante la he quitado y bueno esto es lo que se llama el evaporador vale yo lo he tocado y estaba bastante frío o sea aquí sí que enfriaba en la parte del congelador está el congelador aquí sí que enfriaba pero arriba no funcionaba bueno de todas maneras cheque la la sonda que están aquí aquí lleva a ver voy a ver si tiene esto luz pero voy a poner bueno yo creo que se ve bien aquí 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 acá una sonda que en cable citó y esto una resistencia que él para cuando se coge mucho hielo esto se calienta y quita un poco de hielo que no procese no bueno lo que tenéis que chequear aquí en estos conectores es la sonda que tiene que dar una resistencia aproximada de 3,5k o 3k depende la temperatura ambiente yo ahora que estoy en verano y nos va a dar un valor a lo mejor diferente que el que lo tome en invierno pero aproximadamente os debe de dar valor y las resistencias también pues tiene que dar continuidad vale esta resistencia tiene que dar continuidad en fin y cuál era aquí la avería todo estaba correcto pues la avería era ésta en esta etapa este ventilador que veis aquí que ahí tiene las aspas debajo estaba bloqueado no funcionaba lo puse aquí directo a 220 y no funcionaba le daba un poquito aquí con el dedo y giraba un poquito y separaba le he quitado los tornillos lo he sacado le he sacado la la espoleta esta de refrigeración y le he echado una gotita aceite lo he enchufado 120 y ya gira de maravilla cuál es la función de este ventilador pues fijaros este triángulo es lo que hace absorber el aire de aquí de la parrilla que manda el frío no y en la que comunica con la parte de arriba de aquí de del frigorífico entonces claro si está bloqueado el aire caliente pesa más y se queda siempre arriba si el motor no gira siempre arriba basta caliente y aquí frío porque el aire frío pesa más y se queda aquí abajo entonces el sistema de subir el aire de enfriar la parte de arriba es simplemente con este ventiladorcillo el aire este ventilador fuerza el aire entra por ese tubo y sale por arriba a la parte de dentro y claro si está roto evidentemente arriba nunca vamos a tener frío solo aquí abajo que es lo que pasaba así que nada esa era la avería quería comentar lo que simplemente echando aquí una gotita de aceite se ha arreglado y bueno el técnico decía que había que cambiar la placa y que había que hacer no sé qué pero bueno pues ya está era quería compartirlo y nada espero que haya gustado el vídeo que sea de utilidad así que si te ha gustado el vídeo dale a like suscríbete y comparte y no te olvides de explicar el icono de la campanita que se encuentra junto al botón de suscripción un saludo